Agricultura presenta La Otra Cara La destacada periodista, historiadora y escritora Rosario Moreno entrevista personalidades del acontecer nacional Una conversación directa para conocer La Otra Cara Auspicia, GTD y su conexión más estable con Iro6 de Amazon y Cámbiate a Provida Puedes hacerlo fácil y rápido por Whatsapp Yo antes de partir quería, no sé, espero que los auditores que nos han seguido ojalá se hayan dado cuenta que hemos querido mostrar la actualidad desde distintos ángulos para entender un poco, ayudar a entender un poco lo que está pasando en nuestro país y el mundo que está bastante adverso, inhóspito, feo Entonces hemos conviado filósofos, historiadores, políticos, cientistas políticos etcétera y hoy día nos acompaña Mónica Larraín psicóloga clínica y educacional de la Universidad Católica con una vasta trayectoria porque queremos unir este puzzle cómo está la salud mental de nosotros, de los chilenos con todo esto que nos está ocurriendo la pandemia, el estallido social, la convención constituyente las varias elecciones que hemos tenido en el último tiempo la guerra de Ucrania, etcétera y bueno, ¿cómo estás Mónica? Muchas gracias Rosario, muy bien gracias por esta invitación Feliz pues, y muy importante ver lo de la salud mental si pudiéramos, así partiendo más en general ¿cómo estaría, cómo podemos decir en un nombre, en una frase de cómo está la salud mental de los chilenos? en una frase de la salud mental de los chilenos tormentosa tormentosa Sí, yo diría que hay harta tormenta en la salud mental hay mucho hay mucho sí, yo diría que en las distintas en las distintas edades hay mucha crisis, digamos los psicólogos los buenos y los no tan buenos están todos con pega hay mucha solicitud de atención en salud mental Perfecto y cuando no hay todas estas cosas que yo nombré que pasan externas ¿tú le pondrías otro nombre? o sea, no tormentosa ¿está un periodo especial? Sí, yo creo que ha aumentado muchísimo la consulta pero yo creo que viene de antes de la pandemia Rosario, yo creo que sobre todo por ejemplo en ciertas edades por ejemplo la adolescencia yo creo que está hace bastante más años aumentando los niveles de crisis en salud mental en la adolescencia Perfecto eso vamos a hablar más en detalle de los adolescentes ¿cuáles son los principales problemas que ha generado la pandemia en los niños, en los adolescentes, en los adultos, adultos mayores? todo eso la pandemia ¿qué rol ha jugado? yo diría que en las distintas edades hay distintas dinámicas yo diría que en los adultos mayores una sensación de mayor soledad y mayor tristeza porque la soledad excepto que como vamos a ver en todas las circunstancias no son las que producen el problema salud mental la circunstancia puede ser un detonante de creatividad y de mayor salud mental o un detonante de angustia tristeza y por lo tanto un detrimento de la salud mental en ese sentido la circunstancia no es la causa del problema salud mental sino es es una una situación estresora llamémoslo así una situación gatillante pero las situaciones gatillantes pueden gatillar lo mejor y lo peor son situaciones de crisis la crisis lleva para un lado o para otro por así decirlo es un punto de inflexión pero no es un causante ya y en general el tema de la revuelta social el tema de la convención constitucional también ha afectado la salud mental de los chilenos es algo que por ejemplo tú veas que te lo comentan de que que eso los tiene no sé tristes angustiados angustiados sí sí pero yo te diría que en el fondo nuevamente es un elemento que gatilla la convención es un elemento que gatilla incertidumbre frente a la incertidumbre hay gente que pone su seguridad en cosas más profundas o hay gente que se deja llevar por la angustia que produce la incertidumbre o la incertidumbre es un hecho no sabemos todos no sabemos lo que va a pasar con la convención constituyente claro y por lo tanto esa incertidumbre alguna gente la lleva a la búsqueda de seguridad más profunda y otra gente la lleva en el fondo a este nivel de angustia porque la angustia es lo que el sentimiento que surge ante un desafío o un peligro entonces hay gente que se lo toma como un peligro frente al cual no puede hacer nada o un desafío frente al cual no puede hacer nada y otra gente lo toma como un peligro o un desafío frente al cual yo puedo hacer algo y esa gente que hace algo ¿qué hace? buscar seguridad en cosas más profundas ¿como qué? por ejemplo esto para que ayudemos a la gente que está escuchando de todas maneras como que por ejemplo como por ejemplo decidir que yo voy a seguir luchando por mi país trabajando en forma aún más seria ya o hay gente que decide irse de este país hay gente que empieza a buscar como se llama frente a la incertidumbre darme seguridad yéndome a otro lugar entonces busco trabajo en otra parte del mundo otra gente pone su seguridad en la fe y reza más profundamente porque en este país vamos a vivir en paz otra gente decide actuar políticamente por así decir otra gente decide formar más a sus hijos en educación cívica para que puedan votar en cualquier persona que decide hacer algo creativo esa persona va a salir de esta angustia de forma la angustia lo va a llevar a algo creativo positivo claro la crisis de oportunidad la crisis de oportunidad es oportunidad eso significa digamos entonces hay gente que la mueve para hacer algo bueno en su vida absolutamente aunque esté pasando algo negativo exactamente y otra gente en el fondo se paraliza se paraliza ante la angustia y esa gente entonces si lo pasa de frente a más mal la angustia está hecha para movilizarnos frente a un desafío un peligro y cuando a mí no me moviliza quedo sujeto la angustia y solo aumenta por eso es tan importante que la angustia no es una emoción es una emoción desagradable pero no básicamente es sana porque está hecha para movilizarnos frente a un desafío y un peligro y ahora tenemos un montón de desafíos pero si yo no me movilizo entonces si creo que yo nada ¿qué voy a hacer yo? ¿qué puedo hacer? esa persona que hay movilizar la angustia y ahí la angustia aumenta y eso sería lo peor desde el punto de vista exacto de salud mental es lo peor ya y en el caso de esa gente que se queda paralizada ¿qué consejo darías tú de cómo romper esa parálisis? yo diría Rosario que rompiendo la idea que uno no puede hacer nada ya hay una hay una hay un ¿cómo se llama? un un mini video digamos que se llama The Power of One el poder de uno y que y que en el fondo habla de la importancia y muestran a Gandhi muestran a la madre Teresa como grandes referentes que creyeron en que ellos podían hacer algo como cuando la madre Teresa le dicen pero usted lo que usted hace es una gota de agua en el océano sí dice pero si el océano sería distinto hacer esa gota de agua claro entonces yo creo que las personas tenemos que tener clarísimo que no podemos hacer todo pero todos podemos hacer algo y qué pasa que sumamos tantos algo mira mira cómo cambia el mundo si sumamos muchos algo exacto o sea no ser pasivos no ser pasivos porque eso lleva a la angustia a la depresión exacto porque yo también escucho Mónica mucho que y qué puedo hacer yo si yo no tengo nada que ver si este tema es político este tema como que uno lo ve desde la galería desde y ve un escenario uno se puede meter al escenario somos protagonistas ya protagonistas siempre en un ámbito y en ese ámbito yo no puedo dejar de actuar porque si yo dejo de ser en el mundo como diría Heidegger si yo dejo de actuar de ser protagonista del ámbito donde yo puedo actuar bueno ahí yo estoy mucho más sujeto a la pasividad angustiosa entonces qué puedo hacer frente a la convención va a partir a leerme lo que dice y votar responsablemente y ayudar a a comentar y ayudar a votar responsablemente a todas las personas que están a mi alrededor por ejemplo claro y esto va para todos adultos mayores a todos sirve a todos les sirve hasta el niño más chico cuando yo empecé a trabajar en Rosario empecé a trabajar justo después de la crisis del 82 y estaba trabajé haciendo una práctica en un colegio en Vitacura y el colegio de Vitacura era un colegio municipal que estaba lleno 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 de familias que sabían con la crisis empobrecidos y entonces me tocaban muchos papás que me decían es que mi hijo está tan angustiado entonces porque se habían empobrecido digamos porque habían cambiado de casa porque habían cambiado de situación de vida etcétera yo decía ese niño tiene que participar de lo que está pasando entonces si tiene que ayudar más en la casa todo eso le va a quitar angustia porque en la medida que yo participo soy protagonista de lo que está pasando en mi familia yo ya no soy solo una persona que padece soy persona que activamente actúa que importante lo que dice Mónica o sea porque uno diría cómo pensaría una persona normal creo yo que si estás con angustia quédate tranquilito duerme siesta quédate en tu casa come rico y es al revés es totalmente al revés o sea es juégatela muévete y sé protagonista bueno que nos escuchen bien los auditores porque yo creo que en general el chileno es bien pasmado aunque se enojen la gente que me esté oyendo pero mucha gente le gusta estar en forma pasiva y oyendo y no haciendo exacto esto es importante salir de de nuestra zona de confort salir a luchar lo que tenemos que luchar cada uno y actuar y protagonizar lo que cada uno puede ser que es algo pero en ese algo tú no puedes faltar claro claro ahora yendo un poco a otro tema ¿cómo se explica esta violencia que vimos especialmente al principio del año escolar en el instituto nacional en otros colegios que muchos le echaban la culpa a la pandemia ¿es tan así? ¿o es un tema más ideológico más de utilizar el tema colegio? yo creo que el tema es mucho más complejo Rosario de los análisis que yo he visto o sea cuando oía al presidente del colegio de profesores decir que este era un tema de porque el sistema era muy competitivo y que yo digo es una explicación que además habría que probar si efectivamente o sea uno creo que lo lo peor que podemos hacer es dar una explicación a un problema que es complejo dar una sola explicación yo creo que hay un tema multicausado yo lo primero que además diría me sentaría con esos chiquillos y diría a ver ¿qué está en tu corazón y en tu cabeza para hacer lo que estás haciendo? lo primero que haría es preguntarle a cada uno de los chiquillos que actúa con violencia ¿para qué lo haces? ¿por qué lo haces? ¿qué es lo que te mueve? ¿qué hay en tu corazón? ¿qué hay en tu cabeza que estás actuando de esa manera? creo que muchas veces damos todas unas explicaciones interpretamos la conducta de alguien y lo que no hacemos es como el burro en Shrek pregúntame ¿me entiendes tú? o sea los seres humanos tenemos que ser capaces de ser interpelados de por qué hacemos lo que hacemos entonces lo primero que yo haría es ir directo a las personas que están actuando de esa manera y preguntarle ¿qué te motiva? ¿qué te mueve? y de repente darse cuenta que además lo que motiva y me mueve a lo mejor es mucho más un sentimiento y una razón o puede haber una razón y esa razón puede estar muy ideologizada o puede ser lo que llamaríamos los psicólogos un acting out para decir yo actúo mi emoción yo estoy llena de frustración y de rabia y de aburrimiento y mi acción es sentirme vivo hay gente que dice mira yo prefiero hacer cualquier cosa a no sentirme vivo ¿y eso le está pasando mucho a la juventud? yo creo que hay algo de eso porque hay hay juventud que está estando viva de manera mucho más creativa o sea una persona que cuida a sus hermanos que va a clase que estudia que participa en lo mejor en una en un grupo folclórico esa persona su vida está con mucha mayor plenitud porque va a tener que realizar un acto de violencia de hecho Boris Sirulni que es un gran autor que me encanta que es un poco el padre de todo el concepto de la resiliencia dice que la delincuencia y la violencia son muchas veces una manera de generar una sensación de potencia de poder pero hay una sensación de sentirse importante de sentirse importante con 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 que yo realizo un acto que tiene un impacto en el mundo pero un impacto que no sirve de nada ¿Y ese sentirse importante puede ser de que no se siente importante en la familia? Puede ser que no se siente importante en la familia que no se siente importante en relación a que su vida es importante o también un nihilismo en ese sentido o que no se siente importante Por ejemplo, en el ámbito escolar para su profesor, no sé, a mí me fascina la historia de Albert Camus, un niño pobre de Argelia, mamá sorda, papá muerto, abuela analfabeta, tío sordo y analfabeto, madre analfabeta y el premio Nobel de literatura. Y él, ¿a quién le agradece en el minuto del premio Nobel? Le agradece a su madre, le agradece a su profesor de cuarto básico, Monsieur Germain. Un profesor, premio Nobel de literatura. Entonces, claro, ¿para quién somos importantes? ¿A quién le respondemos? Pero si mi vida parece estar en un vacío, es totalmente distinto que mi mamá me diga, o mi papá, o mi profesor, o mi abuela. O sea, si se necesita una persona para la cual yo sea importante, si no necesitan diez. Pero y que antes no pasaba eso, ¿por qué ahora? Yo creo que la violencia, Rosario ha estado presente de distintas maneras, o sea, si uno piensa un poco en la violencia de la Revolución Francesa, o sea, tú eres historiadora, o sea, la violencia tiene su... Siempre, la violencia es parte de la historia humana, lógico. Exacto, si uno piensa en la... Y había violencia bastante peor que las de hoy, digamos. O sea, si uno piensa... Con más sangre. Total, y uno piensa en la Revolución Cultural, los jóvenes en la Revolución Cultural de Mao, o sea, eran chiquillos de mucha... Tenían mucho poder y ejercían mucha violencia. Entonces yo creo que el tema es, de alguna manera, está en el corazón humano. Por eso la pregunta es, ¿qué poder queremos tener? ¿Cuál es el verdadero poder? El verdadero poder es una libertad responsable de actuar creativamente y de que mi vida tenga sentido. Yo creo que hay poderes realmente importantes. Cuando yo no estoy en los poderes realmente importantes, termino ejerciendo un poder pobre, el poder de la violencia. Exacto. Hay un autor maravilloso que te encantaría, que es un filósofo, que se llama Alfonso López Quintá, y él habla del concepto de vértigo o éctasis. El éctasis es como el crecimiento, digamos, y el vértigo es como el... Por ejemplo, el vértigo o la violencia es que yo quiero ejercer un poder, pero un poder que no es creativo, es un poder que es destructivo. Claro, claro. Vértiginoso. Bueno, estamos hablando con Mónica Larraín, psicóloga clínica y educacional de la Universidad Católica, y vamos a nuestra primera pausa comercial. En Agricultura, estamos presentando La Otra Cara con Rosario Moreno. Estamos de vuelta aquí en La Otra Cara con Mónica Larraín, psicóloga clínica y educacional de la Universidad Católica, pero antes quiero dar gracias a nuestros pisadores que hacen... que se puede hacer el programa, digamos. Primero vamos a hablar de Provida, ahora puedes ahorrar directo en tu Provida App, abrir tu cuenta de ahorro voluntario o cuenta 2, y abonar o girar plata si lo necesitas. Entonces, descárgalas ya. En estos tiempos turbulentos que habló Mónica, es importante elegir bien dónde invertir. Busca las mejores alternativas de inversión, encuéntralas en Bantrust Capital, donde obtendrás un equilibrio entre agilidad, seguridad y altos estándares de prioridad. Infórmate en BantrustCapital.cl. Bueno, Mónica, cuando estuve acá con Max Figueroa, conocido filósofo chileno, yo le pregunté si era muy importante enseñar educación cívica, que volviera la filosofía a la media, para los jóvenes, y él me dijo, sí, pero más importante que eso, creo yo, es una educación emocional, y que podría mejorar al alumno como ciudadano, como persona. ¿Qué opinas tú? ¿A qué se referiría a Max con educación emocional? ¿Educar como a los sentimientos? Claro. ¿A los afectos? Sí, claro, en ese sentido. Fíjate que a mí me gusta mucho aquello que en el fondo hay un filósofo que se llama Dietrich von Hildebrandt, que tiene un libro que se llama El Corazón, y habla un poco de que el corazón no puede ocupar el lugar de la cabeza, ni la cabeza al lugar del corazón. Y yo creo que eso es muy profundo, y yo creo que hoy día el corazón está ocupando el lugar de la cabeza. Entonces la gente te dice, es que yo siento, por favor, sí que estamos hablando de pensar. Cuando hablamos de pensar, dime yo pienso, y cuando hablamos de sentir, dime yo siento. Y que la sabiduría es el encuentro entre el corazón y la razón, pensando juntas o actuando juntas, hacen a las personas más sabias. Entonces yo, si quisiera hacer una educación más profunda, haría una educación del pensamiento y también del corazón, para que ninguno ocupe el lugar del otro. Yo pienso que hoy día lo que nos falta, si nos falta entender nuestros sentimientos, pensar acerca de lo que sentimos, como por ejemplo la angustia. Sí, a mí creo que es valioso eso, que la gente, por ejemplo, entienda que es la tristeza, que entienda que es la alegría. O sea, ¿cómo nos vamos a alegrar si no sabemos lo que es la alegría? Si yo te pido una definición de lo que es la alegría, seguramente... Ay, es que no sé cómo definirla. Claro, exacto, es que estar contento. Claro. Es que la alegría tiene una definición, y la tristeza tiene una definición, y tiene una razón. O sea, a la medida que comprendemos las razones de lo que sentimos, como en el caso de lo que vimos de la angustia, o la ansiedad, por ejemplo. Bueno, es mucho más fácil que yo entonces pueda conducirme. Si yo siento, pero no tengo idea de dónde viene ni a dónde va, hacia dónde viene y hacia dónde me tiene que mover, bueno, yo estoy mucho más esclavo de mis sentimientos. Y en ese sentido estoy absolutamente de acuerdo con Max Figueroa. Sí. Pero yo también creo que hay que haber una educación mucho más profunda de la razón, para que yo, en el fondo, no sea ideologizable. Para que yo no sea una persona, como decía mi abuela, que comulgue con rueda de carreta. Claro, claro. O sea, que me trae, y en estos tiempos de mucha información y mucha fake news, yo creo que educar el pensamiento crítico también es una cosa, y aprender a pensar también acerca de lo que siento, a pensar la realidad, a saber que la verdad se encuentra también en la abogación de la mente con la realidad. Porque de repente te dicen, no, es que yo siento esto. Bueno, pero, no sé, por ejemplo, puedo tener una paciente que me diga, es que yo me siento gorda. Sí, pero le digo yo, pero índice de masa corporal. Claro. Lo mismo que te sientas gorda. Datos. O sea, el dato duro es que tú estás muy franca. Entonces, eso es bien importante, porque la realidad tranquiliza. O sea, porque en la realidad hay mucha verdad. Entonces, si yo creo que la verdad está en lo que yo miro la realidad, estamos sonados. Porque además, es muy subjetivo, y habrían 200 mil millones de maneras de mirar la realidad. Total. Entonces, por lo tanto, lo importante es la realidad. Sí. Claro. Exacto. ¿Qué es esto? Exacto. Hemos perdido el dato, estamos en la posverdad, que es lo que yo siento y que pasa mucho en el periodismo hoy día, y en las redes sociales. Desgraciadamente, desgraciadamente. A ver, en nuestro país yo quiero entender, porque la adolescencia en sí es difícil, por algo se llama adolescencia, de adolecer, ¿ya? Si vamos allá al lenguaje. ¿Qué pasa con que esta generación de adolescentes les tocó la pandemia, la crisis social, crisis económica, política, etcétera? Porque aquí también tengo un libro de la Rosa Montero, periodista y escritora famosa, española, su último libro, El peligro de estar cuerda, en que habla de formas divertidas, no divertidas y todo, pero acá hay una cita que la encontré importante para el programa. Ella dice, las circunstancias sociales, por ejemplo, pueden hacernos producir demasiado cortisol, que es la principal hormona del estrés. Si estamos muy angustiados durante mucho tiempo, el cortisol puede alcanzar unas concentraciones excesivas y destruir las conexiones entre las neuronas del hipocampo. ¿Qué opinas de un poco lo que dice Rosa Montero y de lo que, como un poco, si ya la adolescencia es difícil, ¿cómo es una adolescencia para estos jóvenes que además les tocó una crisis profunda de identidad, de país? Sí, absolutamente. Yo creo que lo que dice Rosa Montero ciertamente que tiene mucho de realismo, digamos, pero también quisiera dar como a lo mejor el contrapunto. En situaciones de mayor estrés, lo que necesitamos justamente es compensar con espacios de recogimiento, espacios de naturaleza, espacios de reflexión, espacios de oración para todas las personas que son creyentes, o meditación si alguien no es creyente. Necesitamos, en el fondo, es como un elástico. Rosario, si tuviéramos nosotros un elástico, lo tenemos en tensión permanentemente, en algún momento se vence el elástico. Bueno, ¿qué hace que un elástico no se vence? Que uno está en tensión y en distensión. Lo mismo que en el músculo, te fijas, hay una tensión y una distensión. Si yo estoy tenso, termino agarrotado, termino con una tendinitis. Bueno, a nivel de la salud mental es lo mismo. El ser humano necesita espacios de distensión y nosotros tenemos que buscarlo. Y los padres tenemos que activamente ayudar a nuestros adolescentes a entender la necesidad de espacios de distensión. Y la distensión pasa por la higiene del sueño, por ejemplo, que yo creo que... ¿Por la qué? Higiene del sueño. O sea, la importancia de procurar que la gente duerma lo que tiene que dormir. ¿Cuánto tenemos que dormir? Hoy, los estudios dicen que en la vida adulta entre 7 y 8 horas y los adolescentes un poquito más, pero sí, los adolescentes ya funcionan mucho como adultos, pero no pueden dormir menos de 8 horas. Entonces, si yo estoy sometido a falta de sueño, a... ¿Cómo se llama? A toda esta... Mucha información angustiante, como el otro día me dijo un paciente joven, me dice, decidió no ver la noticia. O sea, ¿me entiendes? Tú estabas tratando con eso de salir un poco de la contingencia. O sea, si yo... Pero a él no le encuentro razón, por ejemplo, dejar de ver noticias todo el día, porque hay una sobre llegada de información a uno que uno no necesita. Total, y una sobre representación, además de la noticia, de lo malo que está pasando. O sea, una manera de cuidarse también es esa. Absolutamente. Ahora yo creo que hay que estar informado y bueno... Claro, pero puede ser prensa escrita a lo mejor, o radio. Total, total. Ahora, en esos espacios, ¿qué cosas nos distienden? Todo lo que significa, en el fondo, el recogimiento. Y también yo creo que puede ser una oportunidad, Mónica, que las familias vuelvan a salir entre ellas y vayan al museo, o vayan a la exposición de lo que haya, digamos, de lo que presenta la ciudad y todo, como que se ha perdido un poco eso. Sí. No sé, yo creo que también hay que buscar otro tipo de educación. Educación en... Total, y otro tipo de espacio. Por ejemplo, ¿cuál era los filósofos que eran los peripatéticos que caminaban filosofando? Yo creo que, por ejemplo, la caminata yo la recomiendo, a nivel matrimonial la recomiendo activamente. O sea, las mejores conversaciones de la vida se dan en los matrimonios cuando caminan juntos. Porque la vida se camina. Entonces, caminar es un espacio de reflexión, de contemplación, que puede ser absolutamente valioso ir a un parque. O sea, ir a un parque, a caminar, estar a la naturaleza, es un espacio de distensión importante. La reflexión, el leer algo que te permita pensar, el salir un poco de la contingencia y recogirte. Entonces, eso ayuda muchísimo. Entonces, yo puedo estar en el estrés, pero yo también, si tengo espacio de distensión, bueno, porque actuar en el mundo significa estrés, está bien. O sea, de hecho, la gente en los últimos estudios del estrés dice que el estrés hace mal a la gente, A, que cree que el estrés hace mal, B, a la gente que no tiene este espacio de distensión, de salir del estrés. Y estaría de uno a buscarlo. Activamente. Claro. Oye, creo que la gente está un poco perdida, Mónica. O sea, como que se queda lamiendo la hería, de, ah, estamos atroz, y se queja, y se queja, pero no sale la queja. No, pues la queja, por ejemplo, es una, la queja es un factor en contra de la solumentaria absolutamente. De hecho, tengo varios pacientes que hacen una, me dicen, ¿qué cosas decidió? No quejarme tanto. Ah, sí. ¿Hay quejarse hace mal? Por supuesto, a ver, sí, claro, como un punto. Una queja razonable, si yo tengo, no sé, una queja contra un hijo, un padre, en una relación, una queja razonable, bien dicha, hace bien. Claro, lo hay. Pero estar hablando de todo lo malo que pasa en el mundo, claramente no puede ser bien, porque además significa que tú no estás viendo todo lo bueno que pasa en el mundo. Que generalmente no es noticia. Que generalmente no es noticia. Y está, muchas cosas buenas pasan en el mundo y pasan en mi vida. Entonces, me pasa que se empieza a sobre representar, igual que en la noticia, tú te empiezas a sobre representar lo malo en tu vida. ¿Y qué produce? Tristeza. Tristeza. La tristeza es la emoción que viene de la pérdida. Y de la tristeza podemos pasar a algo peor. De la tristeza sostenida en el tiempo, sí, tú podrías pasar a la depresión. Porque la alegría, por otro lado, es el anhelo del bien y el descanso en el bien alcanzado. Así lo definen, una es una definición filosófica de la alegría. Por lo tanto, si yo anhelo el bien, si tengo esperanza de que yo voy a actuar, otros van a actuar para que este mundo sea mejor, para que este país sea mejor, y al mismo tiempo estoy viendo todas las cosas buenas que hay en este país, yo estoy mucho más en la alegría que en la tristeza. Pero si no tengo ninguna esperanza, pienso que todo va para peor, bueno, entro en una tristeza que finalmente mantenía deprimirme, ciertamente. Está bien, ¿ah? ¿Y cómo nos afectó como sociedad y personas pasar por un estallido social después de empezar una pandemia que no nos dio...? Porque todos los países, en general, en Occidente, tuvo el tema de la pandemia. Y nosotros tuvimos la pandemia más la crisis social, el estallido social. Pero crisis social hubo en altas partes, en Francia, en Estados Unidos, fuerte. Sí, pero no al nivel de que se tuvo que cambiar el tema de la Constitución, que se quemó el metro, que, o sea, vimos imágenes muy fuertes. Sí, sí, pero Portland, en Oregon, pasó a ser una ciudad devastada, digamos, que tuvo no sé cuánto tiempo y todo lo que pasó en París. No, yo creo que crisis sociales han habido en nuestros países. Ahora, ¿cómo nos afectó a nosotros? Yo creo que de muchas maneras, digamos. Tengo, no sé si te voy a... Tú me estás pidiendo un impacto como en la salud mental. Yo diría que hay varias cosas. Uno, que hubo mucho desconcierto. Porque si éramos un país que estaba avanzando y en el contexto latinoamericano estábamos bien, ¿por qué hacemos nosotros una crisis? Si yo lo llevo a la familia, ¿por qué un hijo, por ejemplo, de repente hay un chiquillo que son buenos mozos, deportistas, les va bien académicamente, ¿por qué de repente ese chiquillo hace una crisis? Claro, o se suicida. O claro, entonces tú, es legítimo preguntarse, es muy desconcertante, porque si hay alguien que a lo mejor lo está pasando muy mal, haga una crisis, tú lo entiendes. Pero cuando alguien, como me dijo una vez una mamá, pura promesa, hablando de un hijo que se había suicidado, que me dijo, pero era pura promesa. De lo que iba a ser en el futuro. De lo que iba a ser en el futuro. ¿Cómo un chiquillo que es pura promesa se suicida? Eso te produce un desconcierto tremendo. Y yo creo que ahí, en ese desconcierto, hay que buscar que ciertas cosas que parecían promesa, habían otras cosas que no eran tan prometedoras y que eran como dolores, digamos. Yo creo que es una de las cosas que produjo la crisis social. Otra cosa que produjo es también, en el fondo, cómo estábamos tan mal y no nos habíamos dado cuenta. Que también es parte del desconcierto, que yo creo que no estábamos tan mal. Ahora, que ciertamente hay cosas que hay que subsanar, pero no se subsanaron con lo que pasó. Algunas las empeoramos, digamos. Fue peor el remedio que la enfermedad. Y eso, o sea, yo sé que ha aumentado mucho la asistencia a psicólogos y psiquiatras. De hecho, aquí tengo que a psicólogos un 58% y a psiquiatras un 24% en consultas médicas. Es heavy. Entonces yo me pregunto, ¿cómo está la salud de los profesionales? De ustedes. Porque debe ser fuerte también. Es fuerte, es fuerte, pero nuevamente, yo creo que en ese aspecto, y pensando también un poco en los profesores, en los médicos, yo creo que cuando uno le toca trabajar en primera línea, digamos, le toca trabajar en situaciones de mucha adversidad y mucho dolor, uno, si eso tiene un sentido profundo. Es completamente distinto cuando eso tiene un sentido profundo que cuando tiene un sentido menos importante. Dos, ¿qué hago yo con todo ese dolor que recojo? O sea, hay muchas cosas que uno puede hacer con ese dolor. ¿Y qué hacer con el dolor? ¿Qué se hace con el dolor que recogen? ¿Tú me estás preguntando a mí o qué hace la otra gente? A ti. Voy a la oración y se lo entrego al Señor. Eso es lo que yo hago. Ya. Y ha habido mucha petición de psicólogos o psiquiatras que están yendo al psicólogo o al psiquiatra. ¿Tratándose ellos? No, no que yo sepa, digamos, pero a lo mejor sí y yo no lo sé. Pero yo creo que en el fondo es parte del trabajo de los psicólogos y los psiquiatras tener nuestras vías, por así decirlo, creativas de llevar ese dolor hacia algo. Dale un sentido. De partida dale un sentido. Segundo, para mí es un sentido que se lo doy a través de mi relación con Dios. Pero también jardineo, por ejemplo. Hago algo creativo. Mucha gente hace algo creativo. También como parte del... Y también uno camina y hace deporte. O sea, hay muchas maneras de lidiar con este... Esta carga negativa. Con esta carga... Sí. Ahora lo que pasa es que también, no sé, o sea, es negativa y por eso uno compensa buscando ciertas alegrías, te fijas. Pero por otro lado tiene un sentido muy profundo, porque el sentido de acompañar a las personas en el dolor, que la gente no esté sola en el dolor. Y eso, para mí me gusta ese sentido. A uno también le produce una satisfacción. Estamos hablando con Mónica Larraín, psicóloga de la Universidad Católica. Vamos a nuestra segunda pausa y ya volvemos. En Agricultura estamos presentando La Otra Cara con Rosario Moreno. Bueno, estamos de vuelta aquí en La Otra Cara en esta interesantísima conversación con Mónica Larraín, psicóloga de la Universidad Católica, que nos está contando lo que está ocurriendo en la salud mental de los chilenos con todo lo que nos está pasando. Pero antes quiero decir que GTD trajo a Chile Iro 6 de Amazon. Si no lo tienes, te hace falta GTD. Entra a GTD.cl y contrata los mejores planes de Internet. GTD, tecnología para simplificar tu vida. Mónica, te quiero contar, esto va aparte, GTD acaba de inaugurar un museo, pero del más alto nivel yo que ha impactado, en Valdivia, un museo de las telecomunicaciones. Así que quiero felicitar a GTD por ayudar a la cultura. Qué interesante. Sí, súper interesante. Y bueno, por último quiero decir que Alimentos Cisterna, 70 años de nutrición animal, presente en todo Chile. Alimentos Cisterna, ser siempre el mejor. Mónica, ¿tú crees que con todo el proceso que han tenido los adolescentes que han tenido los adolescentes y todo, están preparados para votar a los 16 años? Porque en la nueva constitución se habla de que el voto va a ser obligatorio de 18 en adelante y voluntario de 16 a 18. ¿Tú crees que un niño de 16 está preparado para votar? Algunos sí y otros no. Algunos sí y otros no. Ya, bueno, igual que los adultos. Exacto, igual que los adultos. Está preparado el que se informa, está preparado el que lo siente una responsabilidad, el que hace un trabajo de informarse para votar responsablemente, ese está preparado. Y hay adultos que no están preparados y hay jóvenes que podrían estar preparados. Ya, o sea, no... O sea, no, 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 no creo. Lo que pasa es que también tú requieres un cierto nivel de pensamiento abstracto. Y ese nivel de pensamiento abstracto muchas veces se termina de desarrollar más tarde en la vida. Entonces, en ese sentido yo no apuraría la... Y además tú tampoco estás tan... De punto de vista de la vida emocional estás mucho más turbulento. Entonces, puede ser mucho más fácil que tú votes en base a una... A yo siento. A yo siento. Y no al yo pienso. Y no al yo pienso. Entonces, sería mejor seguir con los 18. De todas maneras. Y no solamente seguir con los 18, sino que también yo creo que es importante como sociedad, y ahí hago un llamado a todos, porque la sociedad no... Porque te veo cuando se habla del Estado. ¿Quién es el Estado? ¿El colegio? Bueno, si el colegio somos todos. En el colegio, cuando uno tiene un niño en el colegio, el colegio son los niños, los profesores, los padres, los directivos, todos. Porque te fijas que es el colegio. Siempre lo ponemos las cosas como las ponemos ajenas a nosotros. Bueno, como sociedad, para decir, tú, yo y todas las personas que nos están oyendo más esto, deberíamos preocuparnos de ser ciudadanos más responsables. De muchas maneras. ¿Cuánto voluntariado existe en este país? Poco. ¿Cuánto... Existe mucha respuesta a las crisis? En ese sentido, somos yo creo que muy buenos ciudadanos. Pero el voluntariado del día a día, yo creo que es más bien pobretón. Esa responsabilidad asumimos por ser un país mejor. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que conversar de otra manera. Perfecto. Otro tema que impacta, Mónica, es... ¿Qué tanto influyen las redes sociales, internet, en esta sensación de soledad, de precariedad, de... ¿Qué sienten los jóvenes en general? Fíjate que no sé si es la de... ¿Qué afecta para bien, para mal? Yo no sé si es la de soledad y precariedad. Lo que yo sí he visto es que las redes sociales producen dos actos, un sentimiento y un acto. El acto es la comparación y el sentimiento la envidia. Y les tengo terror a ambos. La comparación, hay un... Emerson decía que la envidia es ignorancia y que la comparación es suicidio. Ah, ya. Que la comparación es suicida. ¿Por qué? Porque en la comparación, yo me salgo de todas mis posibilidades y de la riqueza o las carencias de mi propia vida. Me salgo de vivirme y de actuar desde todas mis posibilidades. ¿Y cómo y me comparo con...? Me comparo con otro y siempre en toda comparación... ¿Vaya a perder? ¿Eso? Perder o ganar. Ah, ya. Pero estoy mal, ¿me entiendes tú? Porque yo a lo mejor me puedo comparar... Una mujer regia se puede comparar con una fe y sentirse espléndida, ¿me entiendes? Bueno, pero es que a ti eso te tocó. Eso no es ningún mérito tuyo. La belleza te tocó. La inteligencia te tocó. O sea, hay muchos dones que son... Por lo tanto, compararse con otros y... ¿Cómo se llama? Es desconocer mis propios dones. Y entonces empiezo a estar triste por lo que otro... Porque la envidia es tristeza por lo que el otro es o tiene. O sea, si yo miro al del lado, estoy todo el rato comparándome, empiezo a tener tristeza... Porque siempre voy a encontrar a alguien que es y tiene más que yo. Por lo tanto, voy a entrar en una dinámica de no entender cuáles son mis posibilidades. Y eso es una tristeza tremenda. O sea, nos empobrece. Pero nos súper empobrece. La comparación nos empobrece tremendo porque yo me salgo de mi propio territorio, de mi protagonismo, de mis posibilidades, de las carencias que me hacen creador. Jean Guiton, que es un filósofo francés que a mí me encanta, dice que no hay que quejarse de la carencia. Porque muchos grandes hombres han creado a partir de la carencia y es verdad. A partir de la carencia y del talento. ¿Y qué hacer con las redes sociales? ¿Qué tienen que hacer los papás con los hijos? Porque me imagino que la solución no es quitar los celulares o a lo mejor es... ¿Qué le podemos decir a los papás? Me tocó, Rosario, dar una charla recientemente a matrimonio. Y ya estábamos hablando que la fidelidad era constancia y presencia al mismo tiempo que un concepto de Gabriel Marcel. Y constancia es, bueno, pero presencia es que yo estoy todo ahí para ti. Por lo tanto, tienen que haber espacios libres de redes sociales para que las personas podamos estar todo ahí para el otro. O sea, yo creo que tienen que haber espacios, el dormitorio, por así decirlo, tiene que quedar libre de redes sociales. Si no, la presencia se va empobreciendo. O sea, cuando yo estoy con un niño, o sea, por ejemplo, me toca, yo llevo mucho a pasear a los nietos a la plaza. Y entonces ves a una mamá que va andando con un coche, mirando un celular, y su babuita ahí, o la babuita jugando y la mamá mirando un celular. Eso es tremendo, porque no me hace bien no estar presente para ti. O sea, no hacer dos cosas a la vez. O sea, claro. Si voy a estar en las redes, estoy en las redes. Estoy en las redes. Pero si estoy yendo o almorzando, la gente almuerza con el celular, no. O sea, no, eso de partida. Pero además, yo diría que cuando la gente es alérgica a un alimento, es porque no tienen enzima digestiva quien lo permite digerirlo. Bueno, yo creo que los seres humanos necesitamos enzima digestiva para todo, ¿cómo se llama? Medio de comunicación. O sea, así como necesitamos en algún minuto enzima digestiva para la televisión, tú y yo que nacimos cuando la televisión surgía, necesitamos saber qué ver, qué no ver, necesitamos ser formados en un criterio que nos permita decidir bien. Saber por qué ciertas cosas hacen bien y por qué otras cosas hacen mal. La pornografía, por ejemplo, es una pandemia horrorosa. Yo diría, ¿cuánto estará afectando la pornografía a toda esta dinámica de tratar a la mujer como objeto sexual? No me cabe duda que está influyendo. Pero, a ver, Mónica, para que la gente le ayude, así como en tips o cosas, además de no tener, por ejemplo, no usar el celular en la pieza, ¿qué otras cosas pueden hacer los papás, que yo también creo que les queda como poncho esto, para educar un poco a sus hijos en las redes sociales? Yo creo que es como es la educación en la verdad, en la belleza y en el bien. Y lo voy a tratar de aterrizar. Cuando tú, en el fondo, quieres que un hijo se relacione con lo más bonito, lo más bello y lo más verdadero que haya, ¿cierto? Entonces, hay mejor música y peor música. Hay mejores libros y peores libros. ¿A ti qué te gusta leer? O sea, hay cosas que uno lee que no son verdaderas. No aportan. No aportan, no son verdaderas. No sé si me entiendes. Yo me acuerdo de una vez que me trajo mi marido un libro de Stig Larsson, que se llamaba Los hombres que no amaban a las mujeres, que era muy entretenido, pero perverso. Yo mientras estaba leyendo estaba entretenida, pero sabía que no era bueno. Que no te hacía bien. Que no me hacía bien. Y eso pasa con las redes. Eso pasa con las redes, exacto. Entonces, ¿qué hace? Entonces, formas criterios. Formas criterios. Analizas, te juntas con los chiquillos a conversar. Los criterios de que en el ser humano, o sea, tenemos hoy día todo un movimiento de comer sano. ¿Sí o no? Lo que te digo. Los veganos, los vegetarianos. Es una religión. Sí, es una religión. Es una religión. O sea, queremos comer sano y el alimento no puede estar, no puede ser trans, no sé qué. Y no ha bajado la obesidad, así que... Y no ha bajado, pero es un temazo, ¿cierto? Sí. Bueno, lo que incorporas al pensamiento, al alma, tiene que ser sano. Entonces, hay criterios de sanidad. O sea, hay que hablar con los hijos. Hay que hablar con los hijos, hay que reflexionar con ellos. Uno mismo tiene que ver qué es lo que están viendo. Y cuando estén viendo, sentarse a ver con ellos y muéstrame qué estás mirando, qué es lo que oyes. Entonces, ¿por qué? Porque el criterio tiene que ser bello, bueno y verdadero. Porque otras cosas tienen impacto y resultan atractivas, es como la crónica roja, ¿me entiendes? Resulta atractiva por impacto, pero no digamos que es muy bueno estar en la crónica roja. ¿Y a qué edad, psicológicamente hablando, sería normal entregarle un celular o que empiece en las redes sociales un niño o adolescente? Porque uno ve en los colegios que empiezan a alegar a los hijos que no, que la Juanita tiene, que puede ser mentira. No sé qué, todos tienen y yo no, y soy la única, y blablá, y que me voy a quedar afuera, porque es otro mundo, digamos, un mundo paralelo. Pero yo creo que no hay que dejarse pautear por el alegato de los niños, porque son niños. ¿Qué edad crees tú que es la adecuada para comenzar a tener un celular con redes sociales? Gran pregunta, gran pregunta. Porque sería, a los papás nos ayudaría mucho. Yo te diría que, y esto no pasa, yo diría que la edad ha ido bajando cada vez más. O sea, hoy día yo diría que en quinto básico ya están apareciendo, y en cuarto básico están apareciendo los celulares. Cuando antes aparecían en octavo, primero, medio. Yo diría que octavo, séptimo, octavo me parece una edad en que podría yo, porque existe esta cosa del grupo, y no hay que darme fuera. Yo lo entiendo perfecto. El WhatsApp. El WhatsApp, lo entiendo perfecto. Ahora, yo diría que es un... ¿Conocer el mito de Fahetón? No. Fahetón es el hijo del sol. Y entonces un día que él quiere reconocer a su papá, y el papá, que es el sol, le dice, pero es que estoy a punto de salir con mi carro. Que es llevar el sol para dar la vuelta a la tierra. Entonces, pensaba de esa manera, que era el carro que daba vuelta. Bueno. Entonces Fahetón le dice, pero papá, yo lo quiero manejar, yo lo quiero manejar. Y bueno, el sol finalmente cede y le pasa el carro. Y Fahetón no tiene idea, entonces los caballos se le arrancan. Entonces, de repente se aleja mucho y la tierra se hiela, se acerca mucho y la tierra se quema, queda en barra. Bueno, yo creo que finalmente... Esto es lo mismo. O sea, pasamos el carro sin enseñar a manejarlo. Entonces el tema no es solamente a qué edad se lo paso. El tema más importante es que yo te entrego esta herramienta, porque es una herramienta valiosa, útil, pero te doy los criterios que terminen de manejarlo bien. Los niños no tienen por qué tener los criterios. Entonces la pasamos como un regalo de chochera, fabuloso o cargante. ¿Los papás de idea mía o estamos más flojos, más egoístas para educar? Yo creo que estamos sintiéndonos menos capaces. Y creo que hay que volver a recuperar un sentido de la importancia. Los padres son muy importantes para sus hijos. En la adolescencia pueden hacer que no te oyen. Siempre te están oyendo. Se pueden hacer los que no te oyen, pero siempre te están oyendo. Entonces, mientras más te prepares, más reflexiones, esto puede ser de mucha sensatez. ¿Viste la película del papá de la Venus en la Serena Williams? No. Bueno. Ahí te das cuenta lo que significa una persona que ha reflexionado sobre cómo educar. Yo creo que nos falta mucha reflexión sobre qué queremos educar, qué queremos formar, qué queremos entregarle a nuestros hijos. Mucha presencia formadora. Pero tenemos mucha capacidad, tenemos mucho que hacer. Mónica, aunque no lo creas, se nos dispuede ahora. Pero quiero dejar la última pregunta para ayudar a nuestra audiencia. En que nos están escuchando gente de distintas edades. Yo encuentro, siento, no pienso, siento que Chile está adverso. Que Chile no está entretenido. Chile está feo. Y puedo seguir una larga lista. ¿Qué tips, qué consejos tú les puedes dar a las distintas personas, por edad, digamos, de niño, adolescente, adulto mayor, de cómo sortear, de cómo hacerle frente a este liaje de la pandemia, de la situación política, elecciones, la guerra que igual la impactó, la guerra ucrania con Rusia acá en Chile. Sí, muy doloroso. Sí, la inflación. Uno ve las noticias y son todas malas. ¿Qué tips, qué consejos en estos tiempos turbulentos? Yo volvería, Rosario, quizás a lo que hablamos al principio. Si la alegría viene del anhelo del bien y el descanso en el bien alcanzado y todos somos personas que tenemos libertad y responsabilidad sobre este mundo, yo le pediría a cada persona que reflexionara sobre cómo puede hacer de este mundo, de nuestro Chile, un lugar más alegre, con más bondad, con más verdad, con más belleza. Y eso, ¿quién no puede hacer eso? No, todo. Todo lo podemos hacer. Desde niños muy chicos lo pueden hacer. Porque un acto de bondad, un acto de verdad, un acto de belleza, ¿quién está impedido de hacerlo? Entonces, en ese sentido, creo que si cada uno de nosotros pudiese reflexionar en cómo puede actuar para hacer de Chile un lugar mejor, y eso pasa por ser más amable, eso pasa por, a lo mejor, por plantar un árbol, ¿me entiendes tú? Por preguntarle a la gente en una cola, cuando te va a atender, cómo ha estado su día, o sea, relacionarse humanamente y amorosamente y bellamente, por ejemplo, o generar espacios libres de tensión o convidar a un hijo a caminarse, tenemos un poder enorme, enorme. Y no lo usamos. Y no lo usamos. Somos personas que tenemos libertad y responsabilidad y no necesariamente actuamos con toda la libertad y toda la responsabilidad que tenemos. Y buscar el bien. Para buscar el bien, la verdad y la belleza. Exacto. Muchas gracias, Mónica. Ojalá nos llegue a todo lo que nos dijo. Y bueno, estamos terminando aquí La Otra Cara y nos vemos el próximo domingo. Muchas gracias por la audiencia, nos ha ido muy bien, así que muy contenta. Gracias a ti, Rosario, por esta invitación. Feliz, pues. Adiós. Adiós. En Agricultura fue La Otra Cara, con Rosario Moreno. Auspicia GTD y su conexión más estable con Iro6 de Amazon. Y descarga ProVida app y revisa tus ahorros de manera fácil y transparente. Producción Doris Mora.